Según la Alcaldía de Medellín, la orden de desalojo de más de 295 familias del lote Villacafé en los alrededores de la Universidad de Medellín se cumplirá en menos de 10 días. La decisión dará cumplimiento a una orden judicial relacionada con un litigio entre el dueño del lote y las personas que ocuparon el terreno. La orden judicial que tenemos a la fecha es que se debe realizar el desalojo. Pese a que el desalojo se cumplirá, la Administración Municipal realizará un censo de las familias afectadas, mientras que la personería acompañará a los afectados para velar por los derechos de cada uno de los integrantes de estas familias. Se den todas las garantías en protección de derechos humanos a las familias que están allí, a los niños, a las señoras, a las personas de tercera edad. Las autoridades y la iglesia instaron a los invasores para que abandonen el templo y los feligreses puedan retornar al atrio a recibir la Eucaristía. ¡Gracias! ¡Gracias!